Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador. Esta es nuestra tierra, la tierra más fértil de México, Michoacán. Aquí, hombres y mujeres trabajan de sol a sol para cultivar los mejores productos del campo. Yo, como tú, quiero que nuestros productos lleguen a todo el mundo con la marca Producto de Michoacán. Ya le abrí las puertas al aguacate. Exportemos más productos. Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador. Poniendo orden, salimos adelante. Chon Gobernador. ¡Gracias!